Me llamo Adrián Castro y tengo 10 años. Soy una presidencia, puedo saber cómo es tratar con personas que no conozco. Me encantan las horas, nuestros contenidos favoritos es Super Mario Bros. Estoy impaciente para que salgan Super Mario Bros. y para Nintendo Switch. Estoy en el Colegio de Neda, excepto en Maciñera. Este año me tocó la misma profesora que en un cuarto que se llama Ana. Me gustaría que hubiera un laboratorio de ciencias con poción y razones químicas, porque mola. Me llamo Carmen, tengo 10 años y cumplo el día de abril como mi padre. Me considero una persona amable, estudiosa, sociable, risaña y un poco cabezota. Mi asignatura favorita es plástica y la que odio es socias. Mis mejores amigas son Alba, Paz, Vera y Ainoa. Mi comida preferida es la paella que hace mi abuela y la que odio, la coliflor. Mi sueño es ir a Cádiz a conocer a mi tía Teresa. Mis animales preferidos son los perros y los patos. Tengo dos patos y una perra pastora alemana. Y lo que me gustaría hacer en este curso es hacer más amigos. Me llamo Alba y tengo 10 años. Mi padre se llama Mario y mi madre se llama Ana. Tengo dos patitos. El primero se llama Leo y el segundo se llama Ana. Este año estoy en Quito de mi hermano. Tengo muchas amigas como por ejemplo Ainoa, Carmen, Paz y Evo. Mi asignatura favorita es plástica. Me gusta cantar y bailar y también pintar y dibujar, aunque prefiero pintar al vestido. No me gusta ponerme vestidos, me gusta ponerme ropa cómoda. Mi padre me hizo una casita de madera con la que juego mucho y en este curso quiero ir más de su curso. Me llamo Paz. Mi cumple es el 17 de julio. Voy a hacer mazineira en quinto y en clase somos diez. Me considero una persona amable, muy cabezota y fiel. Y tengo una hermana mayor que se llama Clae de 16 años y me cae muy bien. Me encanta comer tripas y oreja, hígado, pizza y hamburguesa. Y no me gustan nada, de nada, de nada, de nada las verduras. Mis mejores amigas son Carmen, Alba y Ainoa. Este verano fui a Madrid a ver el Bernabéu, fui a la Warner y después a ver el musical del Rey León. También fui a hacer cena y a un camping. Mi nombre es Miguel y tengo diez años. Me considero una persona buena y amable. Me gusta jugar al padel con mi compañero Iter. Juntos ganamos un torneo llamado Estrellita. También me gustan las mascotas. Yo tengo una gata llamada Vera, que hace poco tuvo gatitos. Un gato y una gata. La gata se lo digo a una niña llamada Claudia. También me gustan los videojuegos, sobre todo uno que se llama Mayra, que es de cuadrados. Mis comidas favoritas son el arroz con huevos y salchillos. Me considero una niña simpática, divertida y amable. Mi asignatura favorita en el cole es matemática, porque me gusta aprender mucho de la escuela. Yo hago clases amarillas. Enciende dos libros citados, una visita y tres miembros. Somos diez en clase y nuestra profesora se llama Ana. Durante este curso me gustaría hacer muchas cosas sobre qué haces. Hacer experimentos, crear próximos y demás. Hola, soy Ana, tengo once años. Estudio en Maseñeira. Voy en quinto grado. Mi deporte favorito es latinaje. Llevaba dos años en una clase, pero ahora prefiero hacer teatrón. Porque de mayor quiero ser famoso. Y actor, actor famoso. Me gusta mucho mi colegio. Es muy bonito. Mi profesora favorita es Ana. Me gusta mucho verla, que se ve así ni jugar con mi final de la noche. Mi youtuber favorita es Germán. Me llamo Itana. Tengo 12 años. Mi cumple es el 5 de octubre. Estoy en el quinto curso de Enfamaria. Mi asignatura favorita son las matemáticas. Creo que soy cariñoso y amable. Me gustaría tener un portátil y un iPhone. Y también un perro y un nato. Este curso me gustaría que lo creo. Me llamo Inor. Tengo 11 años. Mi cumple es el 9 de abril. Estudio en colegio CIP de Maseñeira. Mi color preferido es el azul claro. Mis mejores amigos son Carmen, Alba y Paz. Tengo dos perros. Una se llama Cora y otra se llama Mía. Tengo un hermano de 19 años y se llama Coyón. Soy una persona divertida, amable, cariñosa. Me gustaría ir a Madrid para montar en la montaña. Me llamo Sheila. Voy en quinta de primaria en el colegio Cey Maseñeira. Tengo dos hermanas. La mayor se llama Sara y tiene 13 años. La pequeña que se llama Mudena y tiene 6 años. Me gusta cocinar con mi madre. Y mi comida favorita son los macarrones con tomate y salchichas. Están buenísimos. Mi color favorito es el rojo y el negro porque combinan muy bien. Mi cumpleaños es el 9 de julio. Mis mejores amigas son Emma, Carmen, Alba y Ainhoa. Y Aitana y Yao. Tengo un perro que se llama Coquito. Y lo quiero mucho. Coquito.